Vamos a ganar. Mi papá se pasó de tres minutos. Venezuela y Colombia a la final. Ok, listo, ya estamos. Nuestro momento llegó. Ustedes le ponen el gorrito al que gane. Ok, a la cuenta de tres. El ganador o ganadora es... ¡Mami, ya no! Ay, los dos son tan dulces. No me parece. ¡Empate! ¡Empate! ¡Estamos empatados! ¡Bien! ¡Somos varios vecinos! ¡Beso! 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 Quiero que igual ustedes pongan...